Continuamos con la Revista Mundialista, gracias por estar con nosotros cuando tenemos las 10 de la noche con 29 minutos. El Centro Histórico de Río de Janeiro es una joya arquitectónica y cultural. Nuestro compañero Mauricio Astorga nos llevó a recorrerlo. Lo más popular de Brasil. Señora, a usted le gustan los viejos, me refiero a los edificios antiguos. Entonces esta nota le va a encantar, porque hoy vinimos a conocer el Centro Histórico de Río de Janeiro. Acompáñenos. Nos sumergimos en pleno Centro Histórico y caminamos por las callejuelas y los edificios de esta joya de Río de Janeiro. Sacamos la cámara de fotos para registrar la belleza de sus obras arquitectónicas de la era colonial y posterior. Río de Janeiro fue fundado en 1565 y en 1808 el rey de Portugal, con buena parte de su corte, se trasladó a esta ciudad que era la capital del imperio. Los edificios de aquel momento histórico se encuentran en el centro de Río y nos permiten dimensionar la grandeza y el poderío de esta ciudad. Las iglesias son uno de sus grandes atractivos. Nos encontramos con la Iglesia de la Candelaria y nos invita a detenernos para apreciar su belleza arquitectónica y la riqueza de sus ornamentos interiores. Definitivamente he conocido lugares maravillosos de Brasil, gracias a mi tarjeta mundialista del Banco Popular. Además todo es más fácil, más seguro, más cómodo, porque no tengo que andar cargando efectivo. Nos despedimos por hoy del Centro Histórico de Río y mañana seguiremos recorriendo sus principales edificios. Solicite hoy mismo su tarjeta mundialista. Lo más popular de Brasil fue presentado por el Banco Popular.